El relato de McDochall fue publicado por la revista The New Yorker Michael D. Coen, abogado de larga data de Donald Trump, grabó en secreto una conversación dos meses antes de las elecciones, en la que ambos discutieron los pagos a Karen McDochall, un ex modelo de Playboy que dijo que tuvo una aventura con él. El FBI se apoderó de la grabación este año durante una redada en la oficina de Coen, informó The New York Times. Los abogados de Coen descubrieron la grabación como parte de su revisión de los materiales incautados y la compartieron con los abogados del Trump, según informaron tres fuentes no identificadas. McDochall dice que comenzó un romance de casi un año con Trump en 2006, poco después de que su tercera esposa, Melania, dio a luz a su hijo Barron. El Departamento de Justicia está investigando la participación de Coen en el pago de mujeres para aplacar noticias vergonzosas sobre Trump antes de las elecciones de 2016. Los fiscales quieren saber si ello violó las leyes federales de financiamiento de campaña, y cualquier conversación sobre esos pagos sería de gran interés para ellos. La existencia de la grabación aumenta las preguntas sobre las tácticas que, siendo candidato, Trump y sus asociados usaron para mantener aspectos de su vida personal y comercial en secreto. Y resalta el potencial peligro legal y político que Coen representa para Trump. Se dice que Coen está cada vez más dispuesto a considerar la posibilidad de cooperar con los fiscales. Rudolf H. W. Giuliani, abogado personal del presidente desde abril, confirmó hoy que Trump había discutido los pagos con Coen en la grabación, pero dijo que el pago finalmente nunca se realizó. Aseguró que la grabación dura menos de dos minutos y demuestra que el presidente no había hecho nada incorrecto. Nada en esa conversación sugiere que tenía conocimiento de ello por adelantado, dijo Giuliani, agregando que Trump había ordenado a Coen que si iba a hacer un pago relacionado con la mujer, escribiera un cheque, en lugar de enviar dinero en efectivo, por lo que podría estar debidamente documentado. En el gran esquema de las cosas, es una poderosa evidencia exculpatoria, dijo Giuliani. McDochal vendió su historia al National Enquirer por 150.000 de dólares, dólares durante los últimos meses de la campaña presidencial, pero el periódico no la hizo pública, silenciando a la modelo por el resto de la campaña. McDochal ha acusado a Coen de participar en secreto en el trato, una acusación que ahora es parte de la investigación del FBI. Desde abril, Coen está siendo investigado por fiscales federales en múltiples asuntos, incluyendo fraude bancario, fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campaña, relacionados en parte con los pagos realizados en el escándalo Stormy Daniels. Donald Trump El atrevido mensaje del abogado de El Chapo al presidente Trump 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Ganó más de un millones de dólares en la lotería gracias a una desconocida 20 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Melania pide ayuda a estudiantes para darle una lección a Trump 20 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Video Le iban a robar su celular Pero sucede algo inesperado 20 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 En el próximo mundial de fútbol estará prohibida la cerveza 20 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Video Captan por primera vez al único sobreviviente de una 20 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 Muere baleado inmigrante Padre de dos sobrevivientes de Parkland 21 de julio de 2018 ¿Eres supersticioso? Estos amuletos te ayudan a alejar lo malo y... 15 de julio de 2018 Un menor migrante sin acompañantes Así llegó el abuelo de... 20 de julio de 2018 Agradecimientos a los propios de la leyenda 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 de